... Estamos aquí con el equipo provincial que ha organizado este importante evento. El anterior se realizó en la ciudad de Bahía Blanca y ahora le tocó a San Miguel reunir a representantes de toda la provincia en pos de mejorar las condiciones de los niños. ¿Puede ser eso? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Ana Almada, soy del Consejo Local de Pilar y pertenezco al Servicio de Paz y Justicia, que es un organismo de derechos humanos cuyo presidente es Adolfo Pérez Esquivel. En este caso estamos representando a la red de consejos locales de la provincia de Buenos Aires que está compuesta entre 15 y 20 consejos locales y que somos los que organizamos el día de hoy, esta jornada que va a durar hoy y mañana. Este es el tercer encuentro provincial que venimos realizando. El primero se hizo en Mar del Plata, el año pasado en Bahía Blanca y este año acá en San Miguel. La idea de estos encuentros es trabajar para el fortalecimiento de los consejos locales y tal lo prevé la ley 13.298 de la provincia de Buenos Aires. Esto está sirviendo para concientizar, ustedes ven, notan, aparte como mujeres, ¿no? Que por ahí no se le da toda la importancia que debe dársele a la protección de los niños en general. Y en la actualidad estamos viviendo una situación muy difícil con respecto a la infancia. Primero porque hay una gran cantidad de recortes presupuestarios de varios programas. Tenemos el caso de escuelas que aún no están funcionando como el Moreno. Digamos que no hay una apuesta desde el Estado Nacional o el Estado Provincial a favor de la niñez. También lo vemos con cifras que salieron hace poco, cómo está la situación de la niñez, que tiene que ver que más de la mitad de los chicos entre 0 y 18 años son pobres. O sea, les propongo un ejercicio muy fácil, salir a la calle y contar 10 chicos, de esos 10, 5 son pobres. Y hay 2 que es muy posible que no coman durante todo el día. Bueno, recordar que este es el tercer encuentro y que, bueno, tienen expectativas muy importantes. Sí, la idea es poder fortalecer los consejos locales que ya están funcionando en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Invitar, impulsar la creación o la implementación de aquellos que aún no han podido. y también trabajar con algunas cuestiones que, o sea, no nos es fácil desde los consejos locales llevar las acciones que decidimos porque, bueno, es compleja también la composición de esos consejos y a veces hay muchos impedimentos para llevar adelante las acciones. Pero creemos que es el espacio ideal para poder trabajar en favor de la infancia.